Como la línea imaginaria que divide al planeta, los ejes del mundo marcan en esta región extremos de luces y sombras, intenciones y realidades contrapuestas, pero sobre todo, nos revela la urgente necesidad de afrontar perturbadores síntomas de descomposición natural y social que están afectando a este hermoso y privilegiado lugar del país y del mundo. La zona equinoccial está compuesta por las parroquias Calacalí, San Antonio y Pomazqui, con una extensión de alrededor de 120.000 hectáreas y con una población en constante crecimiento que supera a los 70.000 habitantes. Esta zona tan especial posee importantes lugares y edificaciones patrimoniales, su orografía, su paisaje e importantes sitios de gran valor arqueológico. Dentro de su historia fascinante, descubrimos que mil años antes de la llegada de la misión geodésica francesa de 1736, los habitantes andinos construyeron un conjunto ceremonial en la cima del monte Catequilla, que marcado por un eje traza con exactitud la latitud cero. Rumicucho, antiguo guardián de la planicie fértil de Lulumbamba, o las estructuras ceremoniales de Tajamar, donde se está construyendo la ciudad bicentenario, o la antigua hacienda de Tanlagua, desde donde los jesuitas solían extraer maíz, algodón y chivatos. La caldera aún activa del Purulagua, que en su momento fue capaz de borrar a las culturas Cotocoyao, o mucho más allá a la chorrera en Manaví. Sin embargo, hoy es un plácido remanso que suele acurucarse pronto entre sus nubes de niebla. Pomasqui, o zona de Pumas, fundada por los españoles en 1573, zona de canteras y de edificaciones de piedra, que lamentablemente no resistieron la actividad sísmica de esta zona. Sin embargo, es el monumento a la mitad del mundo, el que recibe más de 800 mil visitantes al año, venidos de todos los países, y a decir de Roca Sevilla, para no hacer nada. El complejo turístico de la ciudad mitad del mundo, a cargo del gobierno de la provincia de Pichincha, no tiene el nivel de calidad esperado, ni se presta para una actividad de beneficios multiplicadores. Se han realizado varios intentos para renovar el lugar, pero han sido proyectos incompletos, poco ambiciosos y excluyentes. Los demás sitios de interés no están suficientemente interconectados, ni cuentan con planes adecuados de manejo. La población del lugar se beneficia muy poco de esta vocación inobjetable. Un poquito más la historia de quienes dieron las medidas de las dimensiones de la tierra. Red inalámbrica. Ah, red inalámbrica, algo así para poder saber si estás con los GPS de los teléfonos, verificar si estás realmente en el Ecuador y en la latitud, sentirte más y más. Porque quedamos un poco con la curiosidad. Judamos de que si el GPS identifica que estás en la mitad y todo eso, a lo mejor puede ser. Y por comodidad va para el turista. Las últimas décadas trajeron un aparente progreso hacia Quito, reflejado en un desbordante, amorfo y desordenado crecimiento urbano que a falta de espacio físico se ha desbordado hacia los valles aledaños. Reflejado en un crecimiento inmobiliario y reflexivo que está aumentando los desequilibrios y tugurizando al sector en una vorágine interesada en beneficios económicos al margen de los habitantes, quienes van perdiendo sus valores culturales tradicionales y sus modos de vida hasta hace pocos años de parroquia rural a cambio de un futuro todavía incierto. Por décadas la capital se ha servido de los recursos naturales y su lugar geográfico para el turismo. A cambio de ello, la zona equinoxial ha recibido realmente poco. El auge sin embargo ha quedado reflejado en las laderas de las montañas, cicatrices de tantas décadas de una explotación irracional de las minas para las construcciones de Quito y ahora de los conjuntos habitacionales de la zona. Pese a su dudoso valor como material de construcción, ya han sido depredados por décadas de manera antitécnica, ocasionando ingentes daños ambientales, sumado a un alto nivel de afectación a la salud de sus habitantes. La vida era buena, con las canteras, con mucho poro. Verdaderamente las canteras es una fuente de trabajo que nos da a todos los sanantoneños y a todos los de la provincia de Pichincha, porque directa o indirectamente se benefician llanteras, gasolineras, restaurantes y así sucesivamente. Pero también es otra de los que estos señores mineros no respetan las ordenanzas municipales o lo que ordena el gobernante. Con la plata van, les callan y se acaban. Es muy fácil, hay mucha corrupción. Se requiere urgentemente que las entidades responsables, Ministerio de Energía y Minas, de Ambiente, de Turismo, Gobierno de la provincia de Pichincha, municipio del distrito metropolitano de Quito, juntas parroquiales y por otro lado la empresa privada, incluyendo las de turismo, industrial, inmobiliaria y otros, desarrollen planes de contingencia, de acción inmediata y apoyo social, que se fomenten otras actividades y produzcan una relación equilibrada entre turistas, población y crecimiento de la urbe, que finalmente se desaliente la fatídica actividad minera, porque nada podrá lograr que las montañas que han sido símbolo de nuestra historia y que poseen una indudable belleza natural y escénica, regresen. Los desporádicos planes de remediación no han dado resultados efectivos. Este es el material que obtienen las concesiones mineras en el sector. Este es el aire que nos regalan todos los días y respetando la constitución de la república, que califica esto como un crimen ambiental. ¿Quién hace cumplir las leyes? Lulubamba o Planicia Fértil, ¿qué ha quedado de ese nombre? Seguramente habrá que desenterrarlo. Ustedes tienen la palabra. ¡Gracias! Gracias.